Cuando hay que hacer planeamiento, pues solamente lo que es la calificación del suelo y el planeamiento parcial y el proyecto de planeación, pues ya se lleva como tres años. Aunque uno intente acelerar y a lo mejor se consiga en dos años y medio. Pero los terrenos en los que podamos actuar más directamente, solo con unos proyectos de obras de acelado o de calles internas y demás, y para poner aquí disponible ya para la construcción de viviendas, pues eso es en un plazo de un año probablemente se puedan poner en funcionamiento. El alcalde ha dicho que antes de que finalice esta legislatura, la construcción de estas viviendas estará en marcha. Y yo creo que esta es la prueba de un compromiso realizado, un compromiso que se va a ir concretando esta legislatura y que el objetivo final es que antes de que acabemos puedan estar esas viviendas adjudicadas. Sí, estamos valorando distintos emplazamientos y vamos a optar por la opción que sea la mejor, la menos costosa desde el punto de vista económico y la que más se integre con la ciudad del Che.